Un intento de asalto, ese parece ser el móvil del asesinato, al menos eso es lo que sospechan las autoridades que investigan la muerte del presidente municipal de la olvidada localidad de Huehuetlán el Grande. Basan sus hipótesis en el testimonio de la espantada secretaria que acompañaba al Edil y que milagrosamente escapa del ataque. Dice que las piedras en el camino impidieron que el vehículo avanzara, que al hacer alto los encapuchados salieron de la nada y solicitaron los recursos, y que ante la negativa solo respondieron con disparos. Esta, la versión oficial que se difunde y que si bien no deja de generar preocupación, nos hace ver que la inseguridad se limita a un momento de muy mala suerte y no a la penetración del crimen organizado en un estado que hasta hace poco se jactaba de ser una isla en el mar de la podredumbre nacional. Europa no deja de vivir con miedo. Un nuevo incidente roba la calma a hora de los tozudos ingleses. El reporte llega a Scotland Yard desde las inmediaciones del Museo Británico. Un joven armado con un cuchillo ataca al azar a los asiduos visitantes del lugar. La reacción es inmediata. Los socorristas atienden a los heridos que suman al menos seis. Pese a la rapidez, la gravedad de las heridas hace que uno de ellos pierda la vida. El agresor es sometido con una pistola Taser. En el hospital donde le atienden y le custodian se revela su identidad. Un joven de 19 años de edad que aparentemente padece de sus facultades mentales. El temor de un trasfondo terrorista parece entonces conjurarse, pero son diez asiagos sin duda alguna los que les ha tocado vivir a nuestros pares en el viejo continente. Diez de miedo y de dolor. Se llama Earl. Nació en las cálidas aguas del Atlántico. Se ha desplazado hacia las costas del Caribe Mexicano. Es el primer fenómeno climático de gran envergadura que golpea territorio nacional. No ha alcanzado a convertirse en huracán, pero trae consigo rachas de vientos de hasta 65 kilómetros por hora y lluvias que alcanzan los 150 milímetros. Una vez en tierra, Tabasco, Yucatán, Campeche y Veracruz sufrirán sus efectos con mayor severidad, pero casi medio país tendrá un fin de semana pasado por agua. Las autoridades de protección civil están en alerta máxima. No es para menos. La naturaleza se ha mostrado particularmente violenta los últimos años, reclamando la destrucción que de los ecosistemas le hemos hecho. Earl es solo un pequeño aviso de que esta vez las cosas no van a ser diferentes. La determinación judicial siente un precedente histórico en un tema que a base de desgaste se ha vuelto fundamental en el México nuestro de todos los días. Lleno de reclamos sociales, en la idiosincrasia nacional, los bloqueos al tránsito se vuelven condición indispensable para resolver las deudas históricas. Sin importar el derecho de millones de terceros para quien la necesidad del resto de sus compatriotas, poco o nada importa, juego no escrito el aguantar, hasta que a alguien se le ocurre que en materia de derechos es posible obligar al Estado a garantizar el derecho de libre tránsito. El procedimiento es promovido por un ciudadano con nada que perder. Sorprende que el juez falle a su favor y comunique a la autoridad que debe garantizar el derecho reclamado. La implicación directa, el desalojo de Bucareli para permitir la libre circulación. En el mundo ideal, triunfo para la justicia y la legalidad. Pero esto es México y entre la orden judicial y su aplicación hay un mundo de diferencia. La promesa es que el incremento en las gasolinas sería historia. Pero no ha sido así. México despierta con un nuevo gasolinazo. Los precios del combustible que hace que este país se mueva se han incrementado. 56, 44 y 21 centavos respectivamente para la Magna, la Premium y el litro de diésel. Centavos que sin embargo impactarán con un alza de 0.21% en el índice inflacionario. Asegura la Administración Federal que el movimiento es obligado. Que obedece a los vaivenes de la economía internacional y al comportamiento del crudo en los mercados. Guerrero es desde hace mucho tierra de nadie. Patio trasero de un país que hace tiempo perdió la brújula. El narcotráfico, la pobreza y la lacerante corrupción fermentan el caldo de cultivo para que en la tierra caliente la seguridad sea un mito más. Por ello es posible que siete personas, entre ellos cuatro menores de edad, sean masacrados por un comando armado a la mitad de la noche. Los sicarios han aprovechado que todo mundo duerme, bajan de los vehículos y sin miramientos accionan sus fusiles automáticos. La muerte llega en inmediato. Los asesinos como llegan se van. Nadie osa detenerlos. Nadie puede de hecho. El miedo hace que seis horas después de la matanza el incidente sea reportado. No hay mucho que hacer, tampoco explicaciones. Las víctimas, miembros de una familia de pepenadores. Miedo, generar miedo y solo eso parece ser el móvil del caos que se vive en el sureste mexicano.